hola hola mis amigos estoy con ustedes y hoy que le tengo una receta deliciosa simple y sencilla así que vámonos a la cocina y estaremos haciendo esta receta deliciosa bueno mis amores siempre hemos conocido lo que son los bacalaitos fritos pero no sé si ustedes saben que vamos a hacer no bacalaitos sino que vamos a usar lo que es la tuna la primera vez que yo me comí esto fue en puerto rico en humacao tenía una amiga mía que se llama gladi gladi no sé si se recordara de mí y si me estás viendo por ahí gladi yo te bendiga y bon la que ella es la de humacao saludo para la gente de la plaza ya pues ella lo hizo y yo dije hay de tuna mire es delicioso y yo le voy enseñando y usted de verdad cómo hacer un poco más le llamamos que no le podemos llamar bacalaito porque no tiene bacalao turaitos vamos a hacer unos turaitos de tuna que vamos a necesitar aquí tengo taza y media de harina vamos a poner la cámara por acá más cerquita taza y media de harina usted va a ser la cantidad de la que ustedes quieran en su casa vamos a necesitar un colorante con un colandro de achiote aquí tengo dos cucharitas de sofrito tengo una lata de tuna no tengo una chiquita pero vamos a usar la mitad ok usted usa una pequeña que es suficiente tengo cilantro y tengo por aquí unos pimientitos rojos picados y tengo agua ok el agua le voy diciendo más o menos que cantidad se ha usado usted más o menos usted va mirando vamos a ir por aquí y vamos a ir echando todos los ingredientes verdad aquí entonces según acuerde que esto no puede quedar ni muy aguado ni muy espeso entonces usted va a ir calculando más o menos la cantidad verdad de agua que vamos a ir a echar yo voy a echar lo que es todo nuestro este por aquí y vamos a echar un poquito de agua más o menos y vamos a ir meniendo recuerde que vamos a después que pongamos la tuna vamos a chequear lo que es la sal ok bueno yo voy a empezar por aquí y le digo que es buenísimo esto pues no sé qué nombre le vamos a poner porque no son bacalao sinceramente porque no tiene bacalao vuelvo y digo lo que tienes tuna pero es buenísimo a mí cuando yo quiero comer bacalao y no tengo bacalao como en esta ocasión que no tengo hace tiempo que no tengo tengo que esperar verdad que me manden de puerto rico porque aquí se consigue demasiado de caro y allá está dos por cinco más o menos así ok aquí estoy ven ven esta textura está lo que es muy yo diría que necesita más agua pero primero vamos a poner lo que es la tuna voy a abrir esto y vamos a poner nuestra tuna porque por aquí estamos y por aquí tengo mi tuna como pueden ver aquí la abrí y le voy a echar la mitad de la tuna o sea que con una una latita de tuna ustedes tienen como pueden ver la mitad porque esto es una tuna grande entonces ponemos un poquito de agua recuerde vamos a ir poco a poco con el agua porque no queremos velar y ya no voy a usar esto y ahora voy a sacar esto vamos a sacar esto y voy a ir meniendo con esto mire que bonito me compré esto porque tenía todo guardado los chinitos me gustó a 99 chavos mire esto va a estar perfecto no va a necesitar más agua vamos a ir meniendo todo esto todo esto para juntar vela todo 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 para que así se vaya disolviendo juntamente uniéndose con el agua y lo va a chequear le puede poner un poquito de pimienta así así lo queremos que esta la textura que tiene que tener perfecto no necesita más agua para nada usted va a coger con su dedito necesita sal hasta el tiempo de ponerle sal y también usted me ve que estoy haciendo mucho así pero no es que es mucho es que los rotitos están bien chiquitos y casi no tiene sal de nebo y también la vamos a poner pimienta ok mientras tanto se está calentando lo que es mi sartén por ahí mire usted ve que casi no está echando nada desde ahí que mucho no no está echando nada no lo veníamos juntamos bien lo que es la la canela oígame a mí oígame a mí oígame a mí ay dios mío señor del cielo padre de la gloria y que canela mire no le eche canela esto no se debe llevar por mí que es pimienta ay señores cosa más grande caballero oh oh y es fácil mire con tantos problemas que yo estoy bien estoy yo con tantos problemas que yo tengo mis amores es que yo estoy más que bien mire esto es problema que esperaba ya a ver mitad de un puente pero no 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 que va mire diablo mentiroso que va mire borré una parte porque se me salió un pip no 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 mucha gente dice y bueno bueno la gente piensa que los cristianos son ángeles, no voy a hacer un poquito porque le falta salir no, ustedes están equivocados nosotros somos seres humanos como cualquier otra y es un problema ¿verdad? uno pues mire, a veces uno explota porque si Jesucristo que era Jesucristo, pues yo a aquellos mercaderes del templo le entró el batillazo yo que soy una pecadora, imagínese yo ay santo, no, no se puede bueno mi amor, aquí está vamos a esperar que el sartén esté bien caliente y vamos a poner nuestro turitas, turas fritas turitas fritas ahora sí ahora sí ay no, delicioso y les voy a enseñar otra que compré mira que linda mira, mira que bonita mira, 99 chavos también los chinos miren, muestra que vamos a poner las mediditas de estas y vamos a hacer los bacalaitos me da con decir bacalaitos porque no son bacalaitos no son bacalaitos esto viene siendo como a prenderme la luz por aquí y vámonos por aquí bueno, aquí está estamos chequeando ¿verdad? que esté caliente bastante caliente porque recuerde si usted pone una harina en aceite o manteca fría lo que hace es que absorbe más grasa así que asegúrese que esté bien caliente y vamos a hacer una medida o con o con una mire, si no si no quiere con esta medida por lo que voy a enseñar que lo podemos hacer con una medida de la taza me cogemos una tacita ay, 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 ay ay con una medida de una taza está caliente ¿vió? está caliente y con eso ahí está entonces ahí nos dan las medidas perfectas entonces yo hago tres aquí vamos a hacer dos miren miren esto es lo que dicen ven cojo la medida y ahí está una medida perfecta estos son bacalaaditos de tuna bacalaaditos de tuna usted deja que se cocine bien antes de darle la vuelta ¿ok? y como dice la canción te vas porque yo quiero que te vayas así que un saludito a Letty y a Pancho ahí está ah, un saludito a Evelyn que es abuela de una princesa hermosa Evelyn felicidades por esa nieta tan bella que le nació hoy hoy le nació la nieta hoy es viernes ¿verdad? y le nació una nieta a Evelyn hermosísima una victoria más ¿verdad? que bueno me alegro ay que bendición a mi me encantan los niños me encantan los niños a mi tráiganme los niños que yo se los cuido yo se los cuido y se los alimento bien bueno mis amores yo estoy pasando por una situación pero ante la adversidad y ante los problemas mire que mejor que comerse un bacalaadito ¿verdad? que mejor que comerse un bacalaadito y saborearlo recuerde que tiene que freírlo bien 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 frito este miren en Puerto Rico hacen unos gigantescos puede ser más chiquititos si tienen ve cuando estaba cocogido hacía chiquito para darle a coco y para darle a máximo a máximo le encantan los bacalaaditos ay mi máximo tan bello que lo trajo tanto a mi bello precioso les he dicho mis amores que ustedes disculpen porque no tengo muchas cosas afuera pero con lo que tengo estoy trabajando ok recuerden que estoy aquí para ustedes miren aquí está miren que bonito miren que bonito están quedando esos bacalaaditos díganme que no están crispy van a quedar bien crispy bien rico ven los pedacitos de pimientito el cilantro ¿verdad? los verdecitos y los pedacitos de tuna así que recuerden si usted quiere comerse unos bacalaaditos y no tiene bacalaaditos pues hágalo de tuna y se va a acordar de vin va a decir Ivonne te tiraste por las cunetas por las cunetas Ivonne miren ahora cogemos el bacalaadito lo dejamos así un ratito que escurra que escura bien y lo ponemos en papel servilleta ahí está ahí está dejamos que escurra bien y yo simplemente voy a hacer por ahora dos bacalaaditos porque mi hijo está en la escuela cuando mi hijo venga ahorita pues yo le hago los otros bacalaaditos pues apago y por aquí están mis bacalaaditos díganme mis amores díganme que no se ven lindos esos bacalaaditos de tuna delicioso wow wow miren eso miren ay ay está crispy oiga 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 miren eso miren eso miren eso díganme miren 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 así que así que mis amores los invito a traerles estas frituras de tuna frituras de tuna así las voy a llamar están deliciosas son divinas así que no te olvides compartir con tus amigos familiares y si te gusta el chile miren pícale un un poquito de chile le puedes poner también un ajo si quieres así que me voy me voy saluditos a toditos tengo que hacer un video de salud salúdame y siempre tengo que apuntar a mis amores porque si no se me olvida así que desde mi cocina a tu cocina cocinando calibón Dios te bendiga mira esto mira déjalo que se para que se quita la grasa usted sabe que esto coge mucha grasa esto bye gracias